... Antes que nada, alguien, jóvenes, adultos, que me gustaría ser capitán el próximo año que viene, año 2013. Si queréis, aquí está la bandera, porque ahí queda tu mano. El próximo presente que quiera participar en el año que viene, ahí está la aparición. El próximo presente, yo te prometo para ser capitán preparado para el año que viene, y espero que les apoye cada uno de ustedes. ¡Bravos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!